Hoy es un proyecto CES, que consiste en un control de intensidad luminosa y la velocidad de un motor de corriente directa. Como marco teórico, en esta ocasión nos vamos a ver un motor de corriente directa que prácticamente se denomina porque es de corriente continua. Y es una máquina que convierte energía eléctrica en mecánica provocando un movimiento rotatorio gracias a la acción de un campo magnético. Y como vemos aquí en el margen, se conecta a su fuente de alimentación y este comienza a girar. En esta, como parte del marco teórico, también es lo que es un control de operación que con el M, creo que a lo largo de las prácticas y los prototipos que hemos hecho, no lo habíamos visto como tal. En esta ocasión podemos utilizar el pelletre por el fuego del micro. Este es uno de, tiene tres cositas modos de operación, el cual nosotros usamos el CES-CPP. Dice que es una señal que de forma digital binaria en una determinada frecuencia y un cifra de trabajo. Pues una aplicación muy común es prácticamente la tendencia de acceder un poco de imponente alternativa en la red, como nosotros el WM. Que prácticamente es más sencillo. Un cero significa que está apagado y el uno que está encendido, como lo podemos ver aquí en la normal. El modo de BIM-CPP1 produce una señal pero en el WM de 10 bits de resolución, lo que significa que tenemos hasta mil 24 opciones. Como sabemos, esto es por medio de código binario, por lo que nos da en la configuración del estudio de trabajo. Y aquí es prácticamente esto, es lo que viene de nuestro data chip, donde podemos ver cómo está estructuralmente dentro de nuestro espacio. Y pues este es como, cómo se caracteriza la base de tiempo, periodo y un tiempo durante el cual la sanidad tiene un nivel alto. Y el ciclo de trabajo, por lo que les decía, el cero significa que está en off en este caso y el uno que está encendido. Este es el ciclo de trabajo que tenemos, el periodo que nos da. Y pues activando prácticamente lo que son los timers, que ya tiene integrado el WM. Como parte de nuestros objetivos generales, ha diseñado un sistema de control de intensidad luminosa y velocidad de un motor de corriente directa usando un WM. Los objetivos particulares eran controlar una intensidad de un WM mediante el PIC y también el cero de un motor de corriente directa. Como parte de los requerimientos, en este caso voy a utilizar un push button. Habría dos, uno que va a incrementar la intensidad luminosa del WM, el otro que va a reducir, y otro que será el control del cero del motor de nuestra WM. Y este, cada vez que se presione el push button, la velocidad del cero del motor se ciclará a una de las cuatro velocidades que establecimos. Y como objetivo final, las velocidades irán implementándose secuencialmente, y una vez que se llegue a la misma velocidad, se regresará a la primera WM. En la lista de especificaciones, pues prácticamente era utilizar el PIC, resistencia de 330 para la persona de red, resistencia de 10 kilos, motor de corriente directa y touch button. En la lista de especificaciones, pues ya tenemos lo que voy a hacer, entonces, alimentaciones. En la administración del tiempo, lo que llevó más a nosotros fue lo que es la recolección de información, ya que pues como no habíamos utilizado lo que es el pedo de WM y los motores de corriente directa, pero en este caso, pues fue como recolección de información, cómo se iba a conectar, cómo lo íbamos a activar en el puerto. En la programación se llevó cada dos cinco horas, en la simulación pues era lo más sencillo, más tres horas. En la corrección de horas, pues llevó algo de tiempo, que son 17 horas. En la implementación del prototipo físico, unas cuatro horas, en la exposición y en el puerto de este disco. Y como resultados, esta es parte de lo que es el código, como podemos ver, en esta parte se declara lo que es en el puerto A, como F1 y F2, lo que es el red y el motor. Aquí inicializamos lo que es el pedo de WM con un... y asignamos que el valor que sea en cada uno de ellos sea igual, porque van a ir como pretendidos. Activamos el PWM para el red y el para el motor. Y aquí pues prácticamente es la parte donde hacen el sentido del red, que hacemos que si es igual al puerto A y F2 igual a uno, es decir, que si se presiona el push button para red, este nos va a dar un delay de 70 minutos o 70 microsegundos, y le vamos a asignar un valor para que este se vaya reduciendo de acuerdo a como le vayamos presionando. Y para el motor es igual, prácticamente lo mismo, hacemos la comparación para que verifique que se está, pues, en el puerto O y F2. Y incrementamos también su valor y también para que vaya moviéndose en lo que son los 4 kilómetros. Esta es prácticamente la simulación. Como podemos ver, aquí están los dos puertos, lo que está el motor, el red, y los tres puertos que se tienen para cada cosa. Este es nuestro diagrama en físico, como podemos ver. Y pues como conclusión, se realizó correctamente, aunque con diferentes problemas, ya que el código al principio pues no funcionaba como tal, por lo mismo, se quemó un PIC, como se estaba trabajando con un motor de correcta directa, este necesitaba un transistor, entonces se quemó. Y pues ya, pues, después de varias armadas y todo, pues ya se lo veo ahora y se quedó benéfico. Y pues no me importa y le digo a todos, muchas gracias.